¡Hola! Estás en la Jornada San Luis y esta es la información más importante que debes saber. De paso por tierras potosinas, la delincuencia organizada se encargó de darle la bienvenida al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Mientras los policías se encargaban de cuidar las inmediaciones del centro de convenciones por la visita del funcionario federal, al otro lado de la ciudad, cerca de Los Gómez y Villa de Pozos, se encontró el cuerpo de un hombre que, según versiones no confirmadas, trabajaba en la policía ministerial. Sin mencionar la fuente de sus estadísticas, Osorio Chong dio un discurso en el que aseguró que en materia de seguridad hay cifras alentadoras en San Luis Potosí y que poco a poco se verá la disminución de los crímenes en el estado. Claro, porque no hay nada más alentador que 27 homicidios en 15 días, ¿verdad? Osorio Chong vino con prisa, sin preparación o sin ganas de atender a los medios locales, pues a pesar de la insistencia de los reporteros no se detuvo ni medio segundo para responder las preguntas que le querían hacer. ¿Y ustedes por qué creen que Miguel Ángel Osorio Chong no quiso hablar con la prensa potosina? Díganme lo que piensan en los comentarios, os comparto en este video y no olviden visitar nuestro sitio de noticias para que no se pierdan la información más importante de San Luis, de México y el mundo.